Sabes que el pitch para abajo es más rápido, para arriba es más lento Esto va a ser los audífonos, vos ponés este Ya sabés que el primer kit es el que tenés que tirar siempre Ahí lo agarré el primer kit, ¿viste? Sí Lo tengo agarrado Más rápido porque esto está más lento, ¿viste? Yo subo con los dedos para apurarlo Yo lo apuro de acá porque como hay que apurarlo más rápido Pero lo puedes apurar por fuera también, ¿entendés? A mí me gusta más acá, me acomoda más No 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 No